Ya lo habían anunciado, esta se había convertido en una prioridad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que le había pedido de manera encarecida a la jefa de gobierno no abandonar esta investigación. Desde hace unos, desde hace una semana aproximadamente, la propia Claudia Sheinbaum había dicho que había avances, no quería adelantar ninguna de los datos. ¿Por qué? Porque ellos estaban siguiendo la pista, porque han ido deteniendo poco a poco a los sospechosos. Ha habido unas primeras detenciones que detonaron mayores detenciones. Esto es muy importante y vamos a ver qué dice la jefa de gobierno sobre las declaraciones. ¿Qué hay detrás de este atentado? ¿Quién lo patrocinó? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Cuál era la intención de este atentado? Que es lo más, quizá lo más importante. Porque estamos ante una campaña, querido Toño, contra Claudia Sheinbaum ya encarnizada. Lo hemos visto con este atentado contra Ciro Gómez Leiva. Lo hemos visto como en el metro también se habla de sabotaje. Y curiosamente, curiosamente, estaba yo revisando algunos de los reportes, reportes que muchos enviados especiales hacían sobre la cumbre de México, Estados Unidos y Canadá. Y me llamó mucho la atención un reporte de la de Ochebele en el sentido de que la enviada especial ponía énfasis en que durante esta cumbre los aliados de Estados Unidos y Canadá iban a tratar de poner contra las cuerdas a Andrés Manuel López Obrador por el tema de la libertad de prensa, por el tema de la amenaza que supone una presidencia como la de López Obrador, que fustiga a medios y periodistas desde las mañaneras. Entonces, y me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención que estos medios se tragaran, se tragaran tan fácilmente este argumento que ha venido manejando la derecha, de que el presidente de México es una amenaza para los periodistas, que el presidente de México no defiende a las mujeres. Y por eso es vital, es fundamental, y el presidente lo sabe bien, que se esclarezcan los alcances de este atentado. Vamos a ver si, porque la gran duda, la gran incógnita de despejar es, uno, fue un autoatentado, dos, fue un autoatentado en el que ni siquiera el propio Ciro Gómez Leiva estaba, se había percatado de ello, fue un intento de atentado, lo quisieron asustar y presentar esto como un atentado contra uno de los periodistas más influyentes de México, dicen unos, yo digo que son los periodistas más influyentes en el seno de la derecha conservadora. Entonces, yo creo que este anuncio, yo, francamente, Toño, te lo digo, yo no esperaba que fuera tan rápido, ¿eh? Pero este anuncio que acabas tú de hacer es, habla en términos de una investigación rápida, espectacular. Vamos a ver si acaso la rapidez se concilia con la importancia de los resultados. Esperemos que sí, porque ya basta con esta campaña en que se acusa a López Obrador de ser el instigador principal de amenazas contra los periodistas. Ya basta de esta campaña que presenta al gobierno de la 4T como un gobierno que acosa, que vulnera. ¿Cuántos periodistas en las mañaneras se han quejado de que son amenazados y luego consiguen sus becas para irse a España? Entonces, yo creo que ya basta de estar con este argumento de que este gobierno no respeta a los periodistas, cuando es quizá uno de los gobiernos donde ha habido más libertad de expresión. No hay un solo periodista encarcelado ni detenido, ni uno solo. A ningún periodista se le ha asesinado por órdenes del presidente de México. Entonces, yo creo que estas conclusiones son fundamentales para quitarle este hierro, ¿no? Este hierro de que este gobierno no entiende y no defiende los derechos humanos de los periodistas. ¿Qué buena noticia nos acabas de dar, querido Otoño? Pues sí, exactamente. Lo vimos en todas partes. Se busca cualquier tipo de narrativa, querido Jaime, en cuanto a precisamente la narrativa en cuanto a una supuesta persecución de periodistas en un momento en el que verdaderamente existe la mayor libertad de expresión que se ha visto en mucho tiempo. En mucho tiempo, en una libertad de expresión en la que no se cierran los diarios, en las que no se corren a los periodistas que critican al presidente y en la que, por supuesto, pues no, desde el Estado, desde el gobierno no se enfrenta directamente a esos periodistas o no se les enfrenta violentamente, no se les persigue violentamente como ocurrió en sexenios pasados. Pero también hay narrativas muy chafas. Mira, regresando y le pido a don David que nos grave.